Bueno, para que haya penaltis necesitamos hacer las jugadas, quiere decir que las jugadas han sido extraordinarias, por eso se han provocado los penales. Tal vez en la jugada del córner es una jugada muy explícita, el árbitro no la vio, pero por eso está el VAR, para ayudar al árbitro, eso es básicamente, ese es el objetivo, ayudar al árbitro, no ayudar a los equipos. Si algún equipo es beneficiado por una decisión del VAR, eso no tiene nada que ver con ayuda, tiene que ver con otra cosa, pero el VAR está para ayudar al árbitro, como el Día de Puebla, por ejemplo, es increíble que el árbitro no haya visto la patada de cárcel de Cavallini, que debió haber sido expulsado desde mucho antes, porque le hizo una patada al Pocho Ponce para expulsión, es increíble que ni siquiera se haya dejado tarjeta de administración, le pegó a cinco jugadores más antes de ser expulsado. Entonces, el VAR resultó una ayuda para el árbitro, porque estando a dos metros no pudo ver la patada que le tira Cavallini a López, es una patada de cárcel, por Dios. Entonces, que no la haya visto, la vieron los personajes del VAR y el VAR ayudó al árbitro a resarcir su poca visión, o que no la vio, no lo sé. Pero el VAR solo ayuda al árbitro, nada más. Ahora, que salga beneficiado un equipo u otro, eso no tiene nada que ver. ¿Va más mi pregunta por el tema de los goles? Los goles han sido buenos, desde mi punto de vista. Por ejemplo, Pulido ha tenido dos oportunidades en el primer, no la ha metido, está bien ahí, pero le han provocado un penalti el día del Tigres, es una gran jugada de él, él iba a meter el gol. Después, pudimos aumentar el marcador tres veces seguidas, ¿no? Hasta más. Pero yo hubiera considerado que era muy exagerado lo que estaba sucediendo ya para ese partido. Pero el equipo tiene, muestra esa capacidad de poder rehacerlo. Porque, por ejemplo, en el caso de Cervantes, él tiene para hacer el gol, en el caso de Pulido tiene otra, y en el caso de Vega tiene otra. O sea, son muchas las oportunidades. Y la misión del entrenador, principalmente en un equipo de fútbol profesional, es hacer que se creen oportunidades de gol. No, no, no me molestan. No me molestan, cada quien tiene su opinión. Hay mucha gente que opina sin que le pregunten, y todo se toma de quien viene. Queda clarísimo que cada quien tiene su opinión en este país. A veces uno cree que su opinión es importante. Pero, evidentemente, el VAR ha ayudado al árbitro, en este caso, para nosotros. Y nosotros hemos sido favorecidos por su decisión. Pero no tiene nada que ver que nos ayuden. No tiene absolutamente nada que ver porque las jugadas son clarísimas. Solamente, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Esto es asunto. No me quejé, por ejemplo, del gol del Santos, del primer gol del Santos, donde el árbitro marca primero tiro indirecto y después baja la mano. Y después el tipo no le hizo saber a mis jugadores que era tiro indirecto. Entonces hubo una confusión tremenda. Después el tipo tira y después el árbitro va y nos dice que si no la tocaba nuestro portero no era gol. Por eso, pero él debió haber, antes de ejecutar el disparo, volver a levantar la mano. No lo hizo. Pero no me quejé. Estoy haciendo referencia ahorita cuatro partidos después. Entonces, ¿favorecer? No. No creo. Aquí creo que, por eso repito, el VAR ayuda al árbitro. Que se le pasan las jugadas, no las ve o no las quiere ver. Simple y sencillamente. Además, hay árbitros que no les gusta el VAR. ¿Sí? Eso puede pasar. Pero ya no tiene nada que ver con favoritismo desde mi punto de vista. Así seguramente encontraremos otro tipo de decisiones. Por ejemplo, en la jugada de Peralta, que hace un golazo, está tan ligero el Opsay. Pero gracias al VAR no nos ayudaron. ¿Verdad? Le ayudaron al árbitro y entonces determinó que fue un Opsay clarísimo. Pues fue un golazo. Ahí está. Digo, unas por otras. Buenas tardes, Tomás, aquí. Sí. ¿Ahora cómo le va? Bien, gracias. Bien, gracias, Tomás. Bueno, hablando también de este tema, a lo mejor se entiende que la afición opine, medios de comunicación, pero cuando uno entra... No, la afición puede opinar lo que quiera. No, 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 porque esa toda está en su derecho. Y los técnicos, en el caso específico de José Luis Sánchez Solá, que también dice que les están ayudando, que qué pena. Bueno, cada quien que opine, ya sé lo que digo, cada quien que opine lo que crea conveniente, aún si se le preguntan, ya no es mi problema. La verdad. Les voy a decir, si la envidia, si los envidios pudieran volar, habría noche eterna, no sale el sol. ¿Se tiene envidia? No lo sé, yo nomás dije esta frase. Bueno, ¿cómo está? Yo no hablo de los adversarios, o sí. Sí, 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 sí hubo un interés. Y hubo... Se trató, inclusive, con él, la posibilidad de que se integrara con nosotros. El tema parece que no llegó a mejor término, quizá porque él no quería regresar a México. Eso es todo. Pero sí, sí hubo un interés. De la directiva se estaba moviendo perfectamente bien. Hizo un gran trabajo la directiva, la verdad. Hizo un gran trabajo toda la organización para que el equipo cubriera algunas zonas donde no estábamos teniendo el rendimiento que se necesitaba. Y sí se buscó, pero él determinó que no quería regresar la familia, no sé. Al final, ya no me enteré de más, pero sí se le buscó. Gracias. Buenas tardes, Tomás. Para dejar en claro lo del tema de... El fin de semana, cuando ustedes estaban en previa actividad, se da a conocer la situación de que a Andrés Pierre Guignac le van a hacer una estatua ahí afuera del estado universitario. ¿Usted como referente también de lo que es el Club Tigres, si le merece algún comentario? Ningún comentario. Yo creo que cada quien... Esta es una organización nueva, no es la organización con la que yo jugué. Cada quien tiene derecho de hacer lo que crea conveniente. Por ejemplo, les voy a dar un dato. Cuando me retiré, retiraron mi número, pero después llegó un entrenador y dijo que no se retiraba su número, que ese número no se retiraba, porque él también lo había usado en otro equipo. Entonces, mi número lo retiraron, me dieron un homenaje y retiraron mi número. Pero después llegó otro entrenador y dijo que no se retiraba el número. ¿No se retiró después? No, simple y sencillamente, así es. Digo, cada quien, qué bueno que le hagan su... La verdad, es un trabajo sensacional. Pues cada quien. Bueno, gracias. Muy bien, gracias.